En la clase de hoy vamos a comenzar con los llamados diseños factoriales o multifactoriales que son ya diseños de experimentos más complejos. Recuerden que en la clase anterior vimos todo lo que se entendía por diseños básicos y ahora vamos a diseñar más de un factor. Hasta ahora lo que hemos estudiado son los llamados experimentos monofactoriales donde aplicamos un efecto en las unidades experimentales y mediamos su respuesta que era una variable cuantitativa y este efecto que llamábamos factor tenía distintos niveles, posibilidades y modalidades las cuales provocaban los efectos y las mediciones correspondientes. Y en estos problemas primero nos interesaba saber si el tratamiento producía un efecto y si este era real ver cuál o cuáles de los tratamientos producían el efecto esperado según nuestro objetivo o propuesta realizada en la investigación. ¿Qué pasa si en vez de probar el efecto debido a un solo factor probamos más de uno de esos factores? En ese caso entramos en lo que vamos a ver la clase de hoy día que son los llamados experimentos polifactoriales, también llamados multifactorial o simplemente factorial, donde tenemos más de un factor actuando sobre la unidad experimental. Por ejemplo supongamos que tenemos variedad y también actuando sobre la unidad experimental la densidad de siembra de las distintas variedades. Entonces ahí estamos tratando de ver si estos tratamientos que vamos a definir como combinados, ya lo vamos a definir claramente que se entiende por tratamiento combinado, produce un efecto sobre la unidad experimental. ¿Cuál o cuál de esos tratamientos es el que mejor produce esta respuesta? y si ese tratamiento combinado es la causante de la respuesta o simplemente son los llamados tratamientos simples los que están produciendo la respuesta. Todas estas cualidades de los experimentos factoriales o ventajas que tenemos que podemos responder muchas preguntas realizando el experimento en un año. Porque por ejemplo, si primero quisiéramos probar un monofactorial donde probamos solamente una variedad y luego vemos cuál de las variedades es la que mejor producción tiene, tanto en calidad como en producción, luego otro año hacemos otro diseño para dentro de esa variedad ver cuál es la mejor densidad que produce la respuesta esperada también en calidad o producción de un producto agrícola y en eso nos lleva más de dos años a realizar o tratar de llegar a los resultados esperados. En cambio podemos implementar un diseño factorial donde combinamos los efectos de variedad con los efectos de densidad y lo hacemos todo en una sola campaña. Esto es una ventaja, lo cual podemos discernir si hay efectos combinando variedad con distintas densidades de plantación o si en realidad la densidad de plantación no tiene efecto sobre el tipo de variedad que pongamos, podemos también sacar conclusiones de cuál de las variedades es la que mejor resulte. Los inconvenientes que a veces podemos tener es que los diseños experimentos si queremos probar en una época determinada muchos factores donde genera muchísimos tratamientos, eso lo vamos a ver claramente en las siguientes diapositivas, hace que el dispositivo experimental que se genera suelen ser muy grandes y pueden traer problemas de variabilidad de factores no controlados como hemos visto en el caso de bloque al azar o cuadrado latino, por ejemplo. Entonces recordemos este breve esquema que habíamos visto también en el caso de monofactoriales donde tenemos un estímulo aplicado a las unidades experimentales que nosotros pasamos a definir como factores y lo que medimos es una respuesta que identificamos con la variable i que era cuantitativa y todo esto se montaba con un propósito objetivo. En el caso de que el estímulo que provocaba en la unidad experimental está dado por más de un factor entramos en lo que se llama diseño de experimentos factoriales, por lo tanto la variable experimental controlable que produce un efecto de interés observado en la unidad experimental son los factores y en este caso siempre lo indicamos con letras mayúsculas a b o c o la que sea que identifica a cada uno de los factores que interviene en el estímulo a la unidad experimental. Cada uno de estos factores pueden tener distintas modalidades, posibilidades o niveles, por lo tanto, por ejemplo, si aplicamos un factor a, los niveles aplicados desde este factor serían dos a minúsculas sub i, donde i puede variar desde 1 hasta a minúsculas que indicaría la cantidad de niveles que se está aplicando del factor a, si por ejemplo aplicamos otro factor b, donde uno de los niveles de dicho factor cualquiera sería b sub j, donde j es el sub índice que varía de 1 hasta b, siendo b, la cantidad total de niveles que tiene el factor b, si aplicáramos igualmente un factor c, indicamos cualquiera de los niveles con c sub m, donde m el sub índice varía de 1 hasta c, que sería la cantidad total de niveles del factor c, por lo tanto, fíjense que si nosotros combinamos, por ejemplo, dos factores, el factor a con el factor b, tendríamos un factorial que se indica 2 por 2, o 2 al cuadrado, lo cual genera cuatro tratamientos. Estos cuatro tratamientos se generan de las combinaciones, los distintos niveles de cada uno de los factores que intervienen en el experimento. Si tuviéramos un factorial con tres factores, se genera un factorial de a por b por c, o sea, un factorial y lo que se coloca son los niveles que tiene cada uno de los factores, por ejemplo, tendríamos un factorial o un arreglo factorial, que vamos a ver bien ese tema, que sería 2 por 3 por 3, donde indicaría que el primer factor tiene dos niveles, el segundo factor tiene tres niveles, y el tercer factor tiene tres niveles, o sea, que en este ejemplo de 2 por 3 por 3, la cantidad de niveles que tiene el factor a son dos, por lo tanto el valor de a, que es el número total de niveles del factor, es la a minúscula, es igual a 2, el b minúscula es igual a 3, que es la cantidad de niveles que tendría el factor b, y c es la cantidad de niveles que tiene el factor c, que en este caso son tres niveles, o sea, que esta anotación indica la forma de calcular la cantidad de tratamientos combinados que tendríamos para un arreglo factorial. Recuerden que en la clase pasada veíamos que el investigador tenía factores que son controlables, o factor o factores que son controlables, y tenemos factores que no son controlables, no son controlables y no podemos controlar ni por un arreglo de las estructuras parcelas, por ejemplo, en un dispositivo bloqueado al azar o cuadrado latino, y todos esos factores que no son controlables van a influir en lo que se llama el error experimental, por lo tanto, mientras mayor sea el error experimental, más difícil va a ser demostrar diferencias reales entre las medidas que se están comparando en los tratamientos. Por eso es muy importante siempre disminuir el error experimental. Bueno, dentro de los factores que sí controla el investigador, puede ser que haya un solo factor, era clase pasada, que vimos son los llamados monofactoriales, y lo indicábamos con letras mayúsculas, por ejemplo, un solo factor, la letra A. Estos niveles o posibilidades o modalidades de este factor eran los llamados tratamientos, y en este caso eran llamados tratamientos simples, o sea, cualquier de estos tratamientos, A sub i, por ejemplo, donde su índice i varía de 1 hasta k, siendo k el número total de tratamientos simples que tenemos en el experimento monofactorial que diseñamos. En nuestro caso, que es la clase de hoy día, vamos a ver polifactoriales, multifactoriales o factoriales simplemente, donde tenemos más de un factor, por ejemplo, A, B, C, lo que sea. Y lo que vamos a ver es que con estos polifactoriales generamos los llamados tratamientos combinados, donde un tratamiento va a ser resultado de la aplicación de un cierto nivel yésimo para el factor A, el nivel jésimo para el factor B, y el nivel elésimo para el factor C, lo que genera un tratamiento combinado a i, b, j, i, c, sub l, donde i varía desde 1 hasta A, que sería el número de niveles que tiene el factor A, i, j varía desde 1 hasta B, que es el número total de niveles que tiene el factor B, y L varía entre 1 hasta C, siendo C el valor máximo de niveles que tiene el factor C. ¿Cuántos tratamientos combinados vamos a tener en el caso de factoriales? Bueno, se multiplica justamente el número total de cada uno de los que pueden alcanzar los niveles de cada uno de los factores, o sea que K, que sería el número de tratamientos combinado, es igual a A por B por C, y eso define la cantidad total de tratamientos que vamos a tener. Estos arreglos factoriales, que dependen de la cantidad de factor y los niveles de cada uno, va a generar la notación llamada arreglo factorial. Por ejemplo, veamos, si tenemos dos factores, uno con dos niveles y otro con tres niveles, tenemos un arreglo factorial de 2 por 3, siendo 2 los niveles del factor A y 3 los niveles del factor B. Si tenemos dos factores con dos niveles cada uno, tenemos un arreglo factorial o factorial de 2 por 2, o bien también se puede escribir 2 a la 2. Por ejemplo, si tenemos tres factores con dos niveles cada uno, podemos escribirlo como un factorial de 2 por 2 por 2, o bien 2 a la 3, siendo 3 la cantidad de factores que interviene. O sea, el exponente indica la cantidad de factores intervinientes, y la base indica los números de niveles, que en este caso son todos iguales, por eso es con base 2, y de cada uno de los factores intervinientes. Van a ver que si ustedes consultan biografía o el material que pueden tener disponible, se habla de experimentos de 2 a la K, que es muy utilizado en las áreas de aplicaciones industriales, donde la K indicaría la cantidad de factores que intervienen en el factorial que se designa. Siempre son muy útiles estos diseños porque se van estudiando distintos factores intervinientes en los niveles de procesamiento o elaboración de un producto, donde se puede probar la presencia y ausencia, o un nivel mínimo y un nivel máximo de un factor determinado. Son muy utilizados y muy consultados en la biografía. Por ejemplo, otro ejemplo sería de 2 factores con 2 niveles, y otros 2 factores pero con 3 niveles. Por lo tanto tendríamos un experimento factorial que lo podríamos escribir como 2 a la 2, siendo que por lo tanto que tienen 2 factores con 2 niveles cada uno, por 3 a la 2, por lo tanto tenemos 2 factores con 3 niveles cada uno. Estas son notaciones que van a haber comúnmente en el caso de un arreglo factorial. ¿Cómo se pueden clasificar a los experimentos factoriales? Una clasificación puede ser por la cantidad de tratamientos combinados en que armamos cada una de las estructuras o diseños de experimentos. Si, por ejemplo, si fuera un bloque al azar, que ya lo hemos visto en la clase pasada, en ese bloque, recuerden ustedes que también veíamos bloques completos, donde ese bloque tenía todos los tratamientos del caso monofactorial. En este caso también de los factoriales se cumple el mismo principio. Si ese bloque tiene todos los tratamientos completos que resultan de las distintas combinaciones, los niveles de cada uno de los factores interminentes, tenemos un factorial completo. Si a esas estructuras le falta alguna de las combinaciones, tenemos llamados los factoriales incompletos. Y en ese caso se pueden confundir ciertos efectos, dando otros modelos que se llaman modelos, por ejemplo, parcelas divididas o experimentos factoriales fraccionarios, que no se dan en el curso de este nivel que cruzamos en esta materia. Otra clasificación es por la cantidad de niveles de los factores. Por ejemplo, si tenemos distintas cantidades de factores y todos con los mismos niveles, decimos que este factorial es simétrico, por ejemplo, 2 por 2 por 2 o 2 al cubo. En cambio, si un factor tiene una cierta cantidad de niveles distinto a los niveles que tiene otro factor, tendríamos un factor asimétrico, por ejemplo, 3 por 2. Si con respecto a los números de repeticiones de los distintos tratamientos combinados que tenemos, todos tienen el mismo número de repeticiones, decimos que tenemos un diseño experimental balanceado o un factorial balanceado, que es lo más deseable. Recuerden que siempre está en juego acá las pruebas de hipótesis, los errores tipo 1 y tipo 2. Conviene siempre tener diseños de experimentos que estén balanceados. Si el número de repeticiones no es el mismo para los distintos tratamientos combinados, tenemos un diseño experimental desbalanceado. Recuerden también que habíamos visto que los factores de acuerdo a si respondían a una variable cualitativa en las distintas modalidades que tenga la misma, tanto escala nominal como ordinal, tendríamos un factor cualitativo. Por ejemplo, variedad, tipo de poda, son ejemplos de factores cualitativos. Y cuando tenemos una variable cuantitativa, podemos estudiar los niveles o las distintas dosis, por ejemplo, que se puede aplicar de un nitrógeno, de un fósforo, de un potasio, o sea, de un determinado fertilizante, y fijamos esos valores cuantitativos, podemos también tener un factor que se llama cuantitativo. Recuerden que cuando son cuantitativos, depende de la metodología que utilizamos, podríamos también plantearlo de un punto de vista de la regresión, pero también podemos diseñarlos y plantearlos y analizarlos desde el punto de vista de un análisis factorial. Gracias por ver el video.